Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló Él sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color La imagen de sus ratos más felices, hasta ahora siguen siendo su motor Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo que su clara una vez le regaló La a la 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 Laila, la sienta, la escura, la espera y sueña. Laila, se queda con su foto en un rincón y sueña de encontrarla arriba. Escucha susurrar a un viejo viejo que su cara una vez le regaló. La lleva bien pegada al corazón, se alega de nunca despedirla, pero no va. Más por la orilla caminando, porque sabe que era hermoso entre los dos. Porque sabe que era hermoso entre los dos. Sabe que era hermoso. Más por la orilla caminando, porque sabe que era hermoso entre los dos.